Bueno, yo soy Nieves Herrero, saludos a todos, especialmente a Pilar. Estoy aquí en la casa de Alejandro de Miguel, que siempre que tengo un acontecimiento, el más importante de mi vida, que fue mi traje de novia, me lo hice aquí. Y cada vez que tengo que presentar una gala o que acudir a algún lugar donde hay que tener un traje muy bonito, pues entonces acudo a Alejandro de Miguel. O sea que Alejandro es el eterno joven, pero lleva muchas batallas. Yo creo que está hecho de otra pasta porque es un hombre muy curtido. Creo que tiene unas manos, ya se lo dije en mi libro, en el último, tiene unas manos muy parecidas a las de Valenciaga, le gusta muchísimo la alta costura y creo que es de las personas más serias que hay en el mundo de la moda. Yo le tengo mucho cariño, mucho afecto y bueno, pues la verdad es que me pillas aquí, en la casa de Alejandro de Miguel. ¡Qué suerte he tenido! Yo es que he pasado por aquí por Miguel Esteban en un desplazamiento y no sé por qué me ha dado y yo, Alejandro, tiene que tener a alguien aquí importante. Una maestra para nosotros, los que estamos en la radio y trabajamos. Soy un becario, no se lo va a creer. ¿Te ha sido difícil encontrar el vestido que buscabas? Bueno, la verdad es que Alejandro lo pone muy fácil y entonces, nada, él ya me conoce, entonces ya más o menos me sugiere y es todo muy sencillo. Yo siempre voy muy mal de tiempo, tengo muy poco tiempo para todo, no soy una persona que tenga muchos días y horas para ir de compras y entonces, pues eso, si le llamo a Alejandro yo sé que me lo resuelve rapidísimo y eso para mí, el tiempo es oro, entonces me ayuda un montón. Entonces, mira, ahora estoy viendo un traje azul precioso que está ahí detrás. Quería hacer una recomendación a todas las mujeres porque muchas veces estamos muy despistadas en los grandes eventos, en las bodas o cuando tenemos que ir de madrinas o tenemos sencillamente que acudir a una boda o algún acontecimiento. Yo, mi recomendación sería, ya que lo tenéis además muy cerquita y yo que lo tengo menos cerca, vengo hasta aquí, pues acudir a Miguel Esteban al taller de Alejandro de Miguel porque yo creo que una cosa que tiene Alejandro es que hace a todas las mujeres, las hace bellas y aunque no estemos en la mejor forma física, disimula absolutamente todo. O sea que, mira, en la presentación, también quería deciros, en la presentación de mi libro, también llevé un traje de Alejandro de Miguel. Pues, sinceramente, yo creo que si alguien quiere el estar guapo, el disimular algo y se desespera, te lo digo yo, que me he desesperado tantísimas veces por el brazo, por esa ruguita que nos hace el traje justo en la cintura, no sé qué es lo que hace, empieza con su tijera, pan, 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 y con los alfileres y al final Alejandro te lo disimula todo. Entonces yo creo que para realzar el cuerpo de cualquier mujer, no hay ninguna mujer que no pueda vestirse bien y sentirse a gusto con el traje, porque luego algo que nos pasa es que a veces los trajes nos dejan embarados, no sabemos movernos, bueno, pues no sé qué virtud tiene Alejandro, que es como si fuera una segunda piel, entonces te sientes muy a gusto y lo defiendes muy bien el traje. Así que ánimo y aquí está Alejandro dispuesto a ayudarnos a todas las mujeres. ¿Y quién nos lo cuenta? Pues Nieves Herrero, os lo dice Nieves Herrero.